¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. El día de hoy vamos a retirar por fin los hijuelos de nuestra Echeveria Rainbow. Ya era hora. ¿Se acuerdan de mis hermosas decapitaciones de la Rainbow? Pues miren, así van. Bueno, esta es la mamá. Disculpen si escuchan ruido, es la lavadora, tengo cosas que hacer en casa. Y miren, solo dio dos minutos. Las hojitas ninguna salió variegada. Es raro que pase, pero sí llega a pasar. Entonces, miren. Lo que pasa es que quiero hacer un experimento y se los quiero compartir. El día de hoy vamos a retirar uno de los hijuelos. Va para regalo y es que ya hasta cierto punto no se están hidratando bien. Estas hojitas es normal, es de hecho preferible que las pierdan ahorita. Porque necesito liberar un poco el tallo, pero estas no era necesario que se cayeran. Esta va para un amigo. Es para mi amigo Adrián. Mañana lo voy a ver en la expo. Entonces, este, entonces yo lo voy a ver. Ustedes van a ver este video mucho, mucho tiempo después. Tiene un hijito aquí. No sé si se lo alcanzan a ver, pero un hijito aquí. No sé. Wow, qué ruido. No se dio este bebé. Entonces, pues la voy a dejar así ahorita. Ya la voy a empezar a enraizar. Quiero ver si en época de primavera enraiza mejor. Le voy a poner... Le estoy poniendo el enraizante con azufre. Se me está complicando esto, oigan. Enraizante con azufre. Y así se la vamos a mandar. Le preguntaba si quería que yo la enraizara aquí en el jardín y luego se la mandara. Me dice que no, que así se la mande. Entonces, este, ya nada más le estoy poniendo cicatrizante para, este, y enraizante para que se lo pueda. Él tiene Clonex, que es un excelente enraizante. Yo solamente tengo este que ya me dijeron que es Radix 1000, creo. Si no, se los dejo en la pantalla. Entonces, bueno. Y tiene azufre, ya saben que es mi mezcla que hago últimamente cuando hago cortes y que me ha estado funcionando. Entonces, bueno, ya lo retiramos. Voy a retirar también el otro hijuelo. Quiero ver que si, si al retirar este otro hijuelo, promuevo que este se desarrolle, porque todavía tiene un poco de apice de crecimiento. Por eso les digo que voy a hacer el experimento. Es que está súper hidratado, recuerden que siempre que retiramos los hijuelos también, de preferencia, tienen que estar hidratados. Entonces, por eso se le están cayendo hojitas. Listo, ya salió. Y le voy a retirar estas hojitas para darle espacio para que saque raíz. Él tiene clonex, que es un excelente enraizante. Yo solamente tengo para que se vayan propagando y voy a dejar el tronquito. Entonces, solo retiro esas hojitas para dejar espacio. Obviamente las ponemos a reproducir. No sabemos, igual y en una de esas, y hasta ahora sí nos sale alguna variegada. Voy a retirar esta otra. Los cuidados que le voy a dar ahorita están como en el otro video. La voy a dejar ahorita en una macetita a que selle su corte. Le voy a poner... Es que quiero que vean el proceso. El enraizante. Y el azufre, realmente, si se dan cuenta, no es como una herida muy grave. Ni muy fuerte la que tiene. Entonces, no hay tanto problema. Y la voy a poner en una macetita. Una semana. Y a la semana la voy a poner como en la vez pasada. A terapias, todas estas hojitas fueron las que le salieron. Las voy a dejar ahí. Listo, estaba esperando a que terminara la lavadora. Miren, las voy a poner aquí en mi charolita. Me voy a esperar una semana. Como están muy bien hidratadas, hidratamos bastante bien. Antes de retirar los higuelos. Entonces, pues no creo que haya problema. Y estas... Déjenme, les bajo más la cámara. Ya les bajé más la cámara. Las voy a colocar aquí. Nada más que sí voy a hacer a un lado la piedrita. Para que si llegan a enraizar, pues queden en el sustrato y no queden volando. Por las piedritas que pongo de decoración. Por eso les digo que últimamente me está gustando más la ceolita. Ya andamos, este... Espero este fin de semana ir a comprar. Bien, este chico va con las chavas de expositoras. De aquí en Querétaro. Entonces, pues va a venir. ¿Saben qué voy a hacer? Sí le voy a cortar esta parte de aquí un pedacito. Y vamos a ver si funciona. Y nos salen más retoños. La verdad es que probando no nos cuesta nada. Probar y hacer experimentos. Y así se los compartimos. Y si tenemos éxito, pues ya se animan a hacerlo. Y si no, pues... Híjoles. Pues no lo intenten en casa. Sería el resultado. Le voy a poner el azufre en esta parte de aquí. Y ya nada más voy a retirar el exceso. Listo. Retiramos el exceso. Esta es una Echeveria Difractens. Ya ven que este... Es bien prolífera esa. Y con cualquier bráctea salen rosetas y rosetas. Y flores y flores y suculentas y suculentas. Entonces, pues cayó una aquí. Y ahí está, miren. Ahí sigue. Es una Difractens. Ya después vamos a volver a decapitar esta más adelante. Y entonces ahora sí espero poder vender hijuelos. Ahorita la verdad es que, miren, solamente le voy a hacer mantenimiento. Voy a alejar la cámara un poquito más. Que ni siquiera se observa bien. Y listo. La verdad es que es una suculenta muy noble. Yo antes le tenía mucho miedo. Y pues como es costosa, este... Ya ahorita menos que antes, pero... Es costosa. Entonces obviamente pues sí les tenía como... Como bastante miedito. Listo. Y listo. Y listo. Como esta, como esta. La riego dos veces a la semana. Miren. Era lo que les decía de mi Rainbow. A ver. De mi Rainbow. De mi Super Boomba llegada. ¿Ya vieron? Está súper, súper amarilla. Ya la cambié de ubicación. Es que no se ve con los ojos. Ya la cambié de ubicación. Creo que ahí se ve. Este, para ver si sí. Y siento que sí en su centro se empieza a ver un poquito más rosita. Su centro ya trae algo como rosita. Esperemos que lo recupere. Y no lo pierda. Y si no, pues decapitamos a ver si la logramos rescatar como variegada. Y si no, pues ya tendremos una suculenta cara. En el jardín. Una Super Boomb cara. En fin. Esos son los riesgos de comprar suculentas variegadas. No se le puede hacer de otra. Bueno, pues así quedaron. Ya después les estaré compartiendo el proceso y el progreso de ellas. Este, a ver cómo van. Les digo que esta todavía no me animo a decapitarla. Todavía me voy a tardar un mesecito más. Y volvemos a decapitar para ver cuántos higuelos nos da. Con que me dé otro me doy por bien servida. Listo. Pues así quedaron. Creo que no les grabé qué día estamos hoy. Estamos a 28 de abril. Entonces más o menos para calcular. La vez pasada no tardó casi nada en enraizar. Esperemos que en esta ocasión que es primavera. Nos pase lo mismo y enraícen rápido. Saquen raíz rápido. Esperemos que así sea. Miren. Oigan. Hoy estamos a 6 de mayo. Y me mandó un mensajito mi amigo al que le regalé el otro. Le regalé la pequeñita. Y me dice. Oye, ya trae raíz la mía. Que no sé qué. Yo en serio. Entonces viene de chismosa con la mía. Y miren. Entonces no importa la época. Si es en frío o en primavera. Que de verdad ahorita estamos en unos calores horribles. ¿Se acuerdan que la decapitamos? Bueno. Retiramos el hijuelo y estaban bien hidratadas sus hojas. Pues miren. Por el calor tan extremo que tenemos aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno. Creo que en casi todo México. Pero miren. Ya trae sus primeras raíces. La verdad es que la había dejado abandonada. Después la coloqué en este botecito sin recipiente de agua. La vez pasada. Este. Sacó raíz. Creo que también así. Ya no me acuerdo muy bien. Tendría que volver a ver el video. Pero bueno. Hay un video donde decapitamos a la planta madre. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser plantarla de una vez. Ya no me quiero esperar más días. Y para comenzarle a hacer riegos superficiales. Porque miren. Ya la pobrecita está así. El tallo no he visto ninguna mejora. Miren. Sigue con este. Le acabo de retirar una hojita seca que tenía. Y nada más. Pero sigue así. O sea. Sin un solo brote. De todas formas me voy a esperar más tiempo. Y posiblemente este se los comparta en YouTube. Se los comparta yo creo que en Instagram. Si veo algún cambio. Pero si no. A ver si logro esperarme para tenerles el video. Y este. Hacerles aquí todo el procedimiento. Pero es que no le veo ni ningún síntoma. De que vaya a sacar algo. Fíjense. Ni una. Pero me acuerdo que la vez pasada que la decapité. Tardó un poquito más el tallo en sacar algo. Entonces. Pues vamos a esperar. Quien quite. Y si nos saque. Algún brotecito más. Y si no. Bueno. Pues ya para que. Y si no. Pues ya mínimo. Para que vean que. Este. Pues se tiene que. Nos tendríamos que deshacer del tallito. Porque pues ya no va a. A sacarnos más brotecitos. Pero pues ya saben que la esperanza en la jardinería. Es lo último que muere. Entonces vamos a seguirlo dejando así. Lo que sí quería hacer. Es retirar todas estas piedritas. De decoración. Y ponerle la solita. Porque. ¿Saben qué pasa? Que. Quiero dejar estas hojitas aquí. Y si las dejo así. No sé si vayan a agarrar en el sustrato. O bueno. Solo que les haga así espacio. Miren. Porque sí van a dar. Pero. Obviamente no sabemos. Casi estoy segura que no pueda ser variegado. Entonces. Pero sí quiero que den. Den rosetas. No se desperdicien esas hojitas. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Dejen. Dejen lo hago. Listo. Solo voy a retirar esas. Para no retirar todas. Y ya pongo ahí las. Estas hojitas. Para ver si. Si se pueden propagar. Voy a quitar otras de este lado. Porque si quito todas. Me voy a tardar toda la mañana. Luego por eso no me gustaba poner de estas. Me encanta como se ve. Pero a la hora de. Miren. Esta ya se secó. Yo creo que esta entonces ya no es viable. Mejor la retiramos. ¡Salud! Entonces. Por eso luego decía. Ay. Es que las tengo que quitar. La piedrita de decoración. Y luego que soy de. Reutilizar todo. Querer reutilizar todo. Pues ya se imaginarán. No era una situación viable. Yo tenerlas que estar quitando tanto. A ver. Ponemos estas aquí. Para que ya después. Ellas solitas se vayan aferrando. Como al sustrato. Y que quede ese espacio. Miren. Todavía tiene perlitas de. Osmocote. Que fue cuando la. La decapitamos. La vez pasada. Que se las puse para. Reforzarlas un poquito. Y quedaron. Estas también. Para que no queden sepultadas ahí. Creo que ahí están todas. Ya todas quedaron con espacio. Para que. Puedan sacar raíz. Y se pueden aferrar al sustrato. Y no les cueste tanto trabajo. Ahora le voy a poner su malla. Su tepujal. Un cabello mío yo creo. Y. De sustrato. Ya ven que ando tan enamorada. De este sustrato. Que ahora para todo. Lo quiero utilizar. Creo que. Tenía mucho que no me enamoraba. Un sustrato tanto. Como. Como este de ahorita. Pues creo que ahí está. Creo que con ese. Es suficiente. Fíjense que lo hubiera podido. Poner en una maceta. Menos. Este. Profunda. Pero. Les digo que no tengo macetas. Todas las usamos la vez pasada. En los videos. Donde. Les compartía. Las compras. Que habíamos hecho. Este. En la expo. Con. Con Marita. Y los chicos. Ahí había comprado algunas. Ya no he podido comprar. Y todas las otras. Las quiero sellar. Antes de empezar. Las a usar. Entonces. Pues. Obviamente. No las puedo usar todavía. Y aparte. No son. Tan. Chiquitas. Entonces. Tampoco. Más bien. Necesito. Ya empezar a plantar. Este. Trasplantar. De las que ya necesitan. Maceta. Nueva. Maceta. Más grandecita. Y entonces. Todas esas chiquitas. Empezarlas. Ya a usar bien. Y a lo mejor. La voy a rellenar así. Que no tiene caso. Lo que estoy haciendo. Dios mío. Parezco nueva. Y. Le pongo la solita. A esta le voy a poner solita pequeña. De la de granulometría. Más pequeña. Ah. Me faltan. ¿Saben qué? Las micorrisas. ¿Se ven? Ya andaba olvidando. Algo valiosísimo. Y es que como todavía no me acostumbro. Y no a todas se las pongo. Pues. Como que me norteo. Cuando se las tengo que poner. Y por estar aquí de parlanchina. Pues menos. Ya sabrán. Le hago el espacio. La plantamos. Y. Yo creo que. Ahorita mismo. Le voy a comenzar a hacer. Un riego superficial. Sirve que pregunto. Que les enseño. Porque. Siempre me preguntan. Que qué es riego superficial. Sobre todo en Instagram. A lo mejor necesito. Hacer un video para Instagram. Porque sé que. Sí tengo muchos seguidores. Aquí en YouTube. De Instagram. Pero. Obviamente. Yo creo que los que me preguntan. Son nuevos. Y van llegando a penitas. Solo que. Estaba viendo que es muy temprano. Para darle su primer riego. Me voy a esperar más tardecito. Miren qué bonita se ve. Quedó bien bonita. Yo sé que está toda. Toda sajeada la macita. Pero. Está bien hermosa. Y no la quería tirar. No quería desperdiciar. Esa hermosa mazata. Les digo que. No tenía agua ni nada. De hecho. Le había sacado una suculenta de aquí. Que ya. Había hidratado bien. Ahí está. Porque los tenía muy agachaditos. Pues listo. Le voy a buscar. Un lugarcito. Donde no reciba mucho calor. Sobre todo ahorita calor. Aquí en mi jardín. Porque. Híjoles. Está con todo. El calorcito. Aquí en el jardín. Y en la tarde noche. Les enseño. Cómo realizo. Su primer riego. Sale. Pero sí. Ya más tardecito. Que ya haya bajado el sol. Porque ahorita. Ya comenzó a sentirse. Así como. Bien bonito. El calor. Miren. Cuando les digo. Que riego superficial es. Es nada más. Así. Voy a dar vuelta. Para que le caiga también. De este lado. Listo. Eso es todo. Porque no necesita más agua. No tiene raíces. Que sean. Suficiente. Grandes. Como para absorber tanta agua. Y listo. Eso es todo. Se lo hago. Cada dos días. Y con eso. Oigan. Miren. Sí está funcionando. Les quería hacer esta actualización. Para ya concluir con el video. Sí. Sí está funcionando. El quitarle las otras recetas. Promovió a esta. Estoy de lo más feliz. No vi que sacara ningún otro brote. Pero al menos. Este. Sí se va a lograr. Y sí viene variegado. Y de las hojas. Solo una ha sacado raíz. Miren. Esta. Y esta. Se pudrió la hoja. Se ve así. El hongo negro. Miren. Ahí está. Se pudrió. Entonces. Bueno. Sí. Oigan. Pues esto es de paciencia. De constancia. Y de estar ahí. Súper. Súper. De verdad. Al pendiente. Entonces. Bueno. Pues sí se pueden tener. Éxito. Pero sí necesitamos eso. No hay más. O sea. De verdad. Sí son fuertes. Sí son muy resistentes. Pero sí hay que estar ahí en el proceso. Este. Para que tengamos buenos resultados. Bueno. Pues. ¿Qué les pareció? La verdad es que estoy feliz. Porque pues ya vamos a tener. Otra rainbow en la colección. Este. Pues ese proceso. Sí les. Sí les ayudó bastante. El haberle retirado los otros hijos. Promovió a que ella. Se. Pues quisiera sobrevivir. Esa es la realidad. Es lo que provocamos. Es lo que forzamos a hacer a la suculenta. De que ese hijuelo tan pequeñito. Pues fuera su último sustento de vida. Y pues lo sacó adelante ella. Como toda buena guerrera. Así que bueno. Con eso concluimos el video. Espero que les haya gustado. Sé que es muy cortito. Pero a veces ese tipo de videos. Trae más información. Sobre todo porque va viendo uno. El proceso de esas suculentas. Espero que les haya gustado. Les mando muchas veces. Ya saben cualquier cosa. Está en mis redes sociales. Está en mi Facebook. Está en mi Instagram. Bye bye.